Saludos mi gente y bienvenidos otra vez a otro capítulo más de Knack, el increíble Knack. Y vamos a tratar de mantener la ciudad limpia de estos bichos raros. Y son muchos como podemos ver, están por todas partes. Mi madre. ¿Y esto qué es? Están contaminando la ciudad, esto asqueroso. Dale. ¡No! Ajá. Ajá. Tenemos que buscar el momento indicado. Ahí. En cámara lenta. ¿Tenemos algún secretillo por ahí? Parece que no. Bueno. Esto sí lo podemos destruir, la lámpara. Porque necesitamos eso. Pero no se suman los poderes estos, ¿cómo va la cosa? A ver. Bueno. Eso es. Y Knack se va volviendo grande y poderoso de nuevo. Ya por ahí no se puede ir. No veo ninguna puerta secreta. En ningún lado. Ok. Esperemos que no hayamos dejado nada. Hay algo gigante por ahí. Algo gigante que quiere acabarnos la vida. La cámara no me deja girarla para ver qué es esto. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¡Uh! Y a este no se le puede brincar. Ok. Necesitamos reliquias urgentemente porque estamos un poco bajos. ¿Esto qué son? ¿Esto se destruyen? No. Ya me imaginaba. Muy buenas reliquias. Y aquí tenemos... Vamos a destruir estos banquillos. Ok. Mira qué ciudad más linda y limpia, ¿eh? ¡Ey! Ellos están diciendo... ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale, Knack! ¡Dale! ¡Míralo! ¡Pega por ellos, Knack! ¡Vamos! Todavía los coches no puedo hacer nada. ¡Ajá! Tenemos dos aquí. Eso no fue inteligente. Venir a por mí tú solo, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ajá! Ok. Tenemos trampas también. Lo que hace rato que no veo Es una zona secreta De esa Tenemos una lluvia De Ok Ok Mi gente Mi madre Mira este como esta Deja a la gente de la ciudad Tranquilo Deja a la gente de la ciudad Tranquilo Ajá Y encontramos un secretillo Por aquí Pura casualidad Y aún nos faltan Dos piezas de esa Wow Lo que si necesitamos Es reliquia Eso si que lo necesitamos Urgentemente Y aquí tenemos reliquias Eso es Y muchas que nos dan A ver esta puerta Porque a veces Uno nunca sabe Y aquí están estos No 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 Wow Nos bajó la vida Este De nuevo Así que tenemos que ir Modo pro Sin dejarnos Pegar mucho Mira ese gigante Ah Pero eso es de loco Así Modo Eso es lo que yo llamo Modo pro Ok Vamos a ver Que no dejemos nada Camino aquí Está cerrado Ningún secreto Yo no veo ninguno Y tenemos reliquias No muchas No Pero bueno Mejor que nada ¿Dónde iba este Con eso? Y allá tenemos Otro gigante Mi madre Esto yo creo Que es la muerte Aquí Pero bueno Vamos Ajá Tira dos golpes Y va Uno Dos Ok Y ahí está Buena estrategia Estudiar al enemigo Y luego Abatirlo Ok Aquí tenemos Un secretillo Ajá Eso eran muchas reliquias ¿Eh? Ah Tenemos Otro gigante ¿O cuánto? Mi madre Y este tiene Ok Ajá No Para atrás Que este quiere Agarrarme Con Veinte Veinte Un Dos Ajá Buena Buena Nack ¿Algún secretillo Por ahí? Yo lo que sé Que le estamos Detruyendo La ciudad Al ¿Cómo se llama Este? El nombre Me olvidó El tío De Luca Y ahí estamos Ya Completos De vida Pero claro En este juego Cuando te Completan La vida Si es porque Peligro Viene Y tenemos ¿Qué? ¿Eso qué? Qué desastre Estoy haciendo Yo Vamos a ver ¿Qué es esto? Ryder Ayúdame a entender Si tuvieras Que hacer un tanque ¿Le colocarías Aletas? No Entonces dime ¿Qué pasa aquí? ¿Alguna vez Viste algo Parecido a esto? ¿El viejo Auto de Charlotte? Exacto Alguien está Desempolvando Los antiguos Diseños de Charlotte Y militarizándolos De algún modo Un misterio Más que aclarar Cuando veamos Agundahar Avancemos Ok Aquí vienen Estos Los de las hachas Ataquen Ajá Ven Ven Vengan ¿Esto se puede destruir? No Parece que no Vamos Muchachos Avancemos Y allá tenemos Otro gigante Bueno Para nada Este tiene Una sierra Este es Gundahar No sé Si fue Lo más Inteligente Pero bueno Funciona Espera ¿Aquí hay algo Más o qué? No Nada Eh Mi gente Manténganse Ahí a salvo Vamos Vamos Ok Aquí tenemos Un par de gigantes Ok Este cambio De cámara ¿Qué pasa Con eso? Eso me confunde ¿Y eso de dónde vino? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué ratrero es? ¿Algún secretillo por aquí? Eh Entren para la casa Ustedes Déjenme el trabajo Sucio a mí Esto Es como si fuera Ver una película Para esto Eso no es suficiente Reliquia Ven Ven Uno por uno Ven Uno por uno Ahí Ahí Uno a uno ¿Hay algo por aquí? No Nada por aquí Nada por allá Mi madre Cuántos son aquí Uh Mira cómo andan las rocas Ja 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 Eso se llama Destrucción Señores Una destrucción Total Vamos a destruir Las pompas También ¿No? Pompas Que no tiran Agua Guau Aquí tenemos unos cuantos Pues para no sufrir Vamos a hacerle un Gran poder Eso fue una Una destrucción Épica Vamos na Estamos Hasta el tope De vida De reliquia Tu pasión es admirable Pero cuánto daño Le puedes hacer A unas cuantas toneladas De metal Y piedra Quiero que la próxima vez Que me encuentre con Knack Sea la última Necesitarás ayuda De los muchachos De investigación Y desarrollo Acompáñame Quiero que veas algo Que te gustará Lo que me molesta Es que no solo me superó En fuerza También en astucia Eso se arregla Con armamento De gran calibre Cariño Sabes cómo hablarle A una chica Solo desearía Hallar la forma De atravesar esa puerta Bueno en cuanto a eso Encontré una ayuda adicional Te diré de qué se trata Ok señores Pues Vamos a encontrarnos Con la chica esa A ver si nos encontramos A ver si es verdad Que sabe pelear Y tiene fuerza Contra Knack Pues nada señores Eso lo vamos a averiguar En el próximo episodio Gracias por apoyar la serie Gracias por suscribirte Y nos vemos En el próximo Señores No olvides Presionar el botón Like Que no cuesta nada Cuesta 3 segundos Menos 2 segundos Y nos vemos En el próximo episodio Señores Hasta luego Chao chao No olvides No olvides Que no olvides